Tras un operativo de la Fiscalía General en la zona Valle del Estado, se logró asegurar dos inmuebles en el que operaba una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Las fincas fueron aseguradas en el municipio de Tzatlán y otra en San Marcos, donde se logró decomisar nueve vehículos, siete de ellos con reporte de robo, además de armas de fuego, equipo táctico, droga y artefactos explosivos. El fiscal general lamentó la falta de colaboración de las autoridades municipales, por lo que los resultados no tienen el logro esperado. Escuchemos a Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. Colaboración de las autoridades municipales con el compromiso que tienen con su propia población y nosotros tengamos que hacer toda la labor de inteligencia, si bien es parte de nuestro trabajo, seguramente con la colaboración responsable de las autoridades municipales podríamos tener un resultado más eficiente. Y me refiero a no solamente presentarles a ustedes todo lo que le fue decomisado a este grupo delictivo, sus armas y sus instrumentos de ataque. El titular de la Fiscalía mencionó que a pesar de que no hubo detenidos, continuarán con los operativos para tratar de aprender a los grupos que operan en esta región. En cámara, Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.